El Amanda Hostel y Restaurante está ubicado a 8 kilómetros del centro histórico de Iquique y cuenta con solar y humivistas al mar. También alberga un bar. Las habitaciones incluyen baño compartido y el establecimiento Amanda Hostel y Restaurante también tiene wifi gratuita en todas las instalaciones y televisión. Hay una recepción 24 horas. El Amanda Hostel y Restaurante dispone de préstamo de bicicletas y está a 500 metros del barrio inglés y la playa Cavancha. El Aeropuerto Internacional Diego Aracena, el más cercano, se encuentra a 35 kilómetros del establecimiento Amanda Hostel y Restaurante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.